¡Muy buenas Jotuberos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Ciudad de Paso, hemos venido aquí después de haber estado en el capítulo anterior en la selva profunda, el planeta de Tarzán. Y venimos porque Donald nos comentó que para entender qué es lo que hacían las dos mitades del Gumigía que conseguimos en el País de las Maravillas y en la selva profunda, teníamos que venir y que nos lo explicara León, porque esos Gumis no son del Castillo Disney, no son de ellos ni de Mickey. Entonces, como no sabemos cuál es su utilidad, vamos a León a que nos comente para qué sirve. Bien, vamos a buscarle. Aparte también conseguimos el trío rojo, los tríos rojos que tengamos por aquí por Ciudad de Paso ya los podemos hacer. Y a ver qué nos dice Yuffie. León probablemente esté en la cueva subterránea, ahí suele entrenarse. Ya sabes, el canal del callejón se comunica con la cueva. Eso es lo que está allí, que lo podemos desbloquear con el trío rojo. Bien. Yo, luego, más tarde... No lo quiero hacer ahora porque voy a estropear el vídeo. No lo quiero hacer ahora porque lo voy a estropear. Me conozco y lo voy a estropear. Así que al final del vídeo, cuando vayamos a terminar, os contaré una cosa, ¿vale? Que no tiene nada que ver con Kingdom Hearts, ¿vale? Por eso os lo digo. Por eso digo que os estropearé al vídeo, a la experiencia y tal, y no quiero hacerlo. Lo diré al final del vídeo, ¿vale? Si me acuerdo, que seguramente me acordaré. Así que, bueno, hemos abierto ese callejón. Vamos hacia allí ahora. Antes de nada me voy a poner la voltereta porque es que es muy incómodo irse la voltereta, tío. Vale, nos están empezando a salir nuevos sin corazón, de estos de rayo, que antes no estaban. Esto os lo digo ahora porque, mira, porque... Porque sí, porque es lo que toca. Os lo tengo que decir. ¿Vale? Para que lo sepáis más que nada. Que a partir de ahora nos van a salir de estos nuevos sin corazón, de rayo. Vamos al callejón por aquí. Vale. Y esta es la cueva, esta secreta, que no podemos desbloquear hasta ahora. Que la verdad, la primera vez que jugamos a esto, pues es un poco difícil de encontrarlo porque no se le da importancia realmente. Está el trío aquí escondidito, aquí debajo. Por suerte rojo, supongo que esa sería la lógica. De hacer un poco el contraste con el azul. Pero la primera vez que hacemos este juego, pues yo por lo menos no le hacía ni caso a la barandilla esta de aquí. No, absolutamente nada de caso le hacíamos. Y ahí está León. Y a Eris. Que la verdad, la lógica, no sé cuál es. Porque a Eris era la novieta, entre comillas, de Cloud. Y ponen a León. No sé, algún sentido tiene que tener. O simplemente tiene que ser rebuscado como yo, pero bueno. Y por aquí arriba, lo que iremos es a la casa de Merlín. ¿Veis? Estudio del Mago. Nos subimos a esa plataforma y subiremos arriba. Ahora mismo no nos interesa hacer esto. Simplemente vamos a hablar con León a ver qué nos comenta. Y aquí hay un trío blanco que ya sabéis que hasta más tarde no podremos utilizarlo. Y por cierto, muchísimas gracias a todos los que soléis comentar a veces curiosidades. Como por ejemplo, una cosa que no pude leer en el capítulo anterior que me dio mucha rabia. Pero si hice caso y no lo leí. Creo que era Raúl y otro más. Es que eres uno nuevo, que estás comentando ahora, que te lo agradezco mucho. Me encanta que os unáis cada vez más gente. Y os pusisteis a hablar entre vosotros diciéndome, Adri, no leas esto que es spoiler. No sé qué. Y os pusisteis a hablar algo del Beat by Sleep. Y del castillo que Sora, cuando vio una foto en la selva profunda, dijo, me suena de algo este castillo, pero no entiendo por qué. Si yo nunca he salido de la isla del destino. Eso se supone que más adelante lo entenderemos en otro juego que yo no he jugado. Y por eso me dijeron, alerta spoiler, no lo leas. Así que bueno, yo leí solo un pelín y cuando ya vi que era algo chungo, dejé de leerlo. Me dio rabia porque realmente me gusta leer todo lo que decís. Pero si son spoilers, pues no lo voy a hacer. Bueno, ya me callo y vamos a ver qué nos dice León. Bueno, primero a Eris, que es secundaria. Vale. Bueno, ya me callo y vamos a ver qué nos dice León. Me hace ir hacia León. No sé, no respondo. Vale, por culo, mira. Está intentando teletransportarse como Goku. Vamos hacia aquí arriba. Y venimos aquí porque la piedra que nos ha dado el sello de fuerza o algo así que es lo que se llamaba. No me acuerdo ahora. El nombre de la piedra no me acuerdo cuál era. Pero sí que sé para lo que sirve. Vamos a ver. Mi mundo también ha desaparecido. Estoy brocado por cenicienta. Hija de puta. ¿Pero me quieres dar? Me había dado, no sé qué de brillo. Piedra preciosa desconocida que contiene un poder oculto. Oye. Pero que yo sé para qué es esta piedra. Pero me la quieres desbloquear, zorra. Aquí como podéis ver. Ahí estaba la caseta de Merlin, ¿vale? Donde acabo de salir. Y aquí hay un... Un... ¿Cómo se dice, coño? Un puzzle. Y sirve para poder abrir este distrito. Hacia el 1. A partir de ahora ya podremos venir por aquí directamente hacia el distrito 3, ¿vale? Sin tener que pasar por el 1 y el 2 primero. Vamos a hablar con Cid que tiene que estar en su tienda. Sí, aquí está. Eh, un mogurikaz aquí. Ha habido... O sea, ha habido, es pasado. No... Eso quiere decir que el torneo que hemos hecho en el Coliseo de Olimpo es el que ya he hecho yo, supongo. Si hubiera dicho, hay un torneo, tal, pues tendríamos que ir al Coliseo de Olimpo y ahí habría un torneo nuevo que hacer. Pero si ha dicho, ha habido, yo voy a respetar el rol del juego y ha habido, es pasado. O sea que ya está. ¿Qué tienes ahí? Vaya. Pero si es un bloque gumi. Sí. ¿Y para qué sirve? Bueno, Cid, tenéis que saber que en el Final Fantasy VII, él pilotaba una nave llamada Highwind. O sea que supongo que le habrán dado este pequeño rol a él como mecánico. Él le entiende de bloque gumi por eso, porque él es un piloto de naves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a hacer lo que nos ha dicho. Primero, entregar el libro. Lo primero. Lo segundo, iremos a visitarle a su casa en el Distrito 3. Y por último, iremos al campanario a ver qué es lo que ha sucedido ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El libro este, pues es el libro de Winnie the Pooh. Ahora entraré, ¿vale? Voy a entrar y lo miraremos. Pero, antes de nada, quería comentaros lo de los mundos. Nos acaban de contar ya, por fin, de qué sirve lo de las cerraduras. Una cosa que ya sabéis que yo estoy bastante despistado de por qué cuando cierras la cerradura, que se supone que no tienen que venir más monstruos, luego sí que siguen viniendo. Eso ya nos lo explicarán más adelante. Pero, de momento, ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer con lo de las cerraduras. Hay que cerrarlas porque, a través de eso, el mundo está como debilitado y entran los y corazón y se invaden el mundo. Y entonces se lo cargan todo. Y los mundos desaparecen. El mundo de Simba es el Rey León. En el Kingdom Hearts 2, el mundo del Rey León está. Por lo tanto, algo ha pasado ahí. Que ya nos contarán más adelante, supongo. Ahora mismo no me acuerdo si lo explicaran el por qué está el mundo de Simba. Sí. Dite que lo han engullido y por eso se ha convertido en una piedra de invocación. ¿Me entendéis lo que os estoy diciendo? Bueno, pues, ya lo veremos más adelante. Ahora vamos a entrar al mundo de Winnie o primero tengo que hablar con Cid. No, 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 no. I'm sure she made it off the island, too. We're finally free? Hey, she might even be looking for us now. We'll all be together again soon. Don't worry. Just leave everything to me. I know this... Leave it to who? Sora, what did you... I've been looking for you, and Kairi, too, with their help. Who are they? Ahem, my name is... We've visited so many places and worlds looking for you. Really? What do you know? I never would have guessed. Oh, and guess what? Zora is the Keyblade Master. Who would have called it? What's that mean? So, this is called a Keyblade? Huh? Hey, give it back! Catch. Whoa! Okay, so you're coming with us, right? We've got this awesome rocket! Wait till you see it! No! He can't come! What? Forget it! Oh, come on! He's my friend! I don't care! Huh? He's gone! Riku? Nice going. Oh well. At least he's okay. Hey! And who knows? Maybe we're going into Kairi soon, too! Because... Because... Al ver a Zora con Donald y con Goofy siente como celos de... ¿Qué pasa? Has encontrado otros amigos? Que no somos ni yo ni Kairi? Bueno, pues... Que te den por culo, ¿no? Algo así era. Y claro, ahora mismo en este juego Riku está corrompido por la oscuridad-muerte y es súper malo. Y bueno, pues ya veremos más adelante qué tal va todo. Lo único que... La verdad me extraña que lo haya hecho así tan... No, o sea, es que este juego es muy, muy anime, ¿sabes? Tiene emociones para arriba y para abajo muy descontroladas. Bien, esta casa ya os la comenté hace unos cuantos capítulos atrás, el que estuvimos aquí en Ciudad de Paso. Y os dije que esta casa estaba abandonada y tal y que aquí dentro no había nada. Exactamente, no había nada. Incluso la luz estaba apagada, pero aquí dentro ahora está... Pues todos estos. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan. ¡Suscríbete al canal! 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 más o menos a lo que se refieren. Bien, Ansem era del mundo de estos tíos, y en unos informes, que en total creo que en este juego creo que habían 10 o 13, 11 o más o menos, un número por ahí, por ahí, o 10, creo que eran 10 clavados, en esos informes explicarán la historia de los sin corazón y todo eso. Anteriormente, cuando lo grabé en PS2, no los enseñé hasta que los tuve todos, y los enseñé así, rápido, y diciéndoos, darle al paso y os lo leeréis. A partir de ahora, cuando consigamos un informe, lo leeremos, y punto, ¿vale? Así nos enteraremos bien de todo. También me interesa a mí saber qué pasa con lo de los sin corazón, por qué saben entrar y salir, o cuando cierro la cerradura, no se van, ¿vale? Quiero saber todo eso, así que leeremos los informes, que seguro que es muy interesante. Venga, entregasteis el libro. Venga, entregasteis el libro. Bien, estamos en el salón de los artilugios. Epa, mira, nuevo enemigo. Os lo voy a enseñar esto, lo voy a grabar, porque ahora podemos hacer cosas nuevas aquí, ¿vale? Y por eso me interesa que lo veáis. ¡Olé! Han puesto la carga también en el triángulo. Porque antes era súper incómodo de hacer. Lo único que las invocaciones en este juego casi no se utilizan porque te gasta magia y no compensa para lo que hacen. Lo que hacen las invocaciones lo puedes hacer tú, tranquilamente atacando. O con tus propias magias, ¿sabéis? Entonces no... Yo personalmente nunca utilizo las invocaciones, ¿vale? Ahora las iré haciendo para que las veáis, pero... Tampoco... Tío, me hacía un corazón, qué pesados. Venga, otra plataforma. Bajamos, falta una más. No recuerdo realmente para qué son estas plataformas. A ver qué pasa. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Porque yo realmente no sé para qué ha servido eso. Aquí estamos. En el campanario, donde nos han dicho antes que viniéramos. Y que esta puerta de aquí, en los tablones, es donde estaba la cuerda para poder tocar la campana. Y además, aparte de que ya nos ha dicho Zid... Dicen que algo pasará si la tocas tres veces. Entonces, aparte de eso, fijaros. Aquí hay tres palos. Uno, dos y tres. Curiosamente, la cantidad de veces que tenemos que hacerla sonar. ¡Vamos! 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 Lo primero que hay que hacer en verdad es pegarle a los pies. Ahí está. Y como todavía no puedo... No puedo conseguirse... No tengo mi ejército suficiente aún para invocar a Simba. Pues así lo vamos a dejar. Si, si, si. Bueno, ahora es un pelín más fuerte que antes, opone un poco más de resistencia, pero bueno, sigue siendo la armadura, ¿eh? A mí este enemigo nunca me ha dado problemas. Si me da ahora será mucha casualidad. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Department de Arno. ¡Aquí está mi capacidad! ¡E proposals! Cura que no me he puesto en el acceso rápido Eso ha sido un fallo mío Pero bueno, tampoco creo que me vaya a hacer falta Aún tengo un montón de pociones Y de cosas de estas guardadas Que no hemos gastado casi ninguna todavía Vamos a por una pezoña Cuando matemos a este nos iremos Ya os lo he dicho antes, pero os lo repito Por si alguien está despistado Iremos al libro de Winnie De Winnie Houston Iremos ahí y a ver Que es lo que nos comenta el Osito Poo A mi me encanta, me acuerdo una vez Ramón me preguntó cuál era mi esposa favorita De las llaves para que hay Y yo le dije que como solo me conocía las del Kingdom 1 y 2 Y no del Final Mix De ninguno de los dos, sino de los clásicos Hay muchas llaves que no conozco Pero de momento, de las que yo conozco Estéticamente la que más me gusta Es el arma Artema del Kingdom 1 Pero como mucha gente seguramente es a la que le gusta Porque las armas Artema son las más guapas Tanto del 1 como del 2 Pues le dije que la que más me gustaba La más curiosa es La de Dulces Recuerdos Que es la llave espada que nos dan en el Kingdom 2 Por pasarte el mundo de Winnie the Pooh El hecho no es que me guste mucho Mucho, mucho El mundo de Winnie the Pooh Es que es súper Está muy chulo A mi me gusta bastante La de Dulces Recuerdos 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 Vale, nos acaban de dar otra mitad de Gumigía Ahora no entiendo por qué me han dado otra mitad de Gumigía Solo nos quedan un montón de planetas Nuevos por descubrir con el nuevo Gumigía Que nos han instalado Pero... Bueno, ya veremos Y por cierto, me han dado también el teletransportador, ¿vale? Ya nos lo ha comentado antes Zid Que nos han puesto el warp De puta madre, vamos Está fantástico Ya estaba cansado de hacer las rutas todo el rato Vamos a entrar en la casa de los Dalmatas Y después iremos al libro de Merlin Ok.. Más encima deidor El primer rato Un35 Rato Un35 Un JRP Un35 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 Un trivial Un35 Un35 Un46 Pongo y perdita nos dan un Gumi cura más más, Gumi piro más más, Gumi electro más, bien, como habéis visto los ando tres objetos, ¿por qué? Porque, vamos a ver, vamos a mirar el, ah no me dejan mirarlo, iba a mirar el diario de Pepito para ver lo de los perros, por cada X cantidad de perros te dan un regalo, pero, ¿qué pasa? Que si tú coges de repente los 99 cachorros de golpe y se los das, no penses que solo te va a dar un objeto, no, te va a dar de golpe todos, ¿vale? Por eso nos ha dado tres, porque ya hemos conseguido un montón de cachorros y nos tienen que dar por proporción esa cantidad de regalos, ¿vale? Iremos viniendo cada dos por tres, o sea, cada dos por tres, no, he utilizado mal las palabras, quería decir que vendremos de vez en cuando, ¿vale? Para saber en qué capítulo es en el que venimos, miraré la descripción, pongo curiosidades y allí pondré, pues, en este capítulo vamos a ver a Pongo y Perdita, y ya está. Estoy mirando la pantalla para comparar cómo lo veo yo y cómo lo podréis ver vosotros, a menos que, na, es una pena, es una pena porque lo veis un pelín peor vosotros que yo, está guapísimo, ¿eh? Esto, lo han pulido muy bien, bien, con el, la brújula esta, ¿vale? Si la tocamos, la luz esa nos llevará fuera del libro, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos que hacer es venir a esta croquera, ¿esta? ¿no? No, 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 ¿cuál es? ¿Aquí? Hola. ¿Aquí? Esta es, vale. Una pradera solitaria, ¿este es un vistazo? Por supuesto. Sink, 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 sink. Sink, 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 que shark, sink, sink, sink. ¿Qué? Ah, no. I was thinking of how to say goodbye to Pooh. Pooh? Yes. Wait a second. You're Pooh? Yes, I'm Winnie the Pooh, Pooh for short. Who are you? I'm Sora. Oh, hello, Sora. Have you come to say goodbye to Pooh, too? Well, no. Why would I do that? We've only just met. Because everyone's gone away. What do you mean? Well, we all lived here in the Hundred Acre Wood. And we'd take walks together. Or play Pooh sticks. And every day, I'd eat some honey. Maybe just one small smackerel would taste very good right now. But now, everyone is gone. All my friends. And my favorite honey tree, too. Everyone must have gone away while I was napping, I think. So, who knows? Maybe I shall end up going away somewhere, as well. But I wonder. How do I say goodbye to myself? Think, think, think. Oh, my tumbly is getting rather rumbly. How do you see? más agradables del juego apetece estar aquí simplemente parado escuchando la melodía esta y es 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 lo bonito de del bosque de locina que es porque realmente aparte de eso ya me darás tú también que que más interesante hay bueno un poquito a ver cómo lo veis vosotros bueno se les ve bastante bien a ver el sol no hay sol what the fuck no hay sol no hay sol bueno vámonos vale aquí hay otra página fijaros que ha cambiado el comando de atacar a golpear y esto chulo bueno aquí tengo que pegar pero no va a esperarme fijaros el detalle de los tarros de miel tarros de miel por aquí por allá por todos lados anda y el búho que hace aquí ya el búho oh madre no hay más dulce de miel si solo el árbol de miel hubiera visitado entonces podría comer mi piel por quien no entienda qué está pasando aquí los que no hayáis jugado a esto es un libro y las páginas se han arrancado vale se veía como habían manchas blancas ahora cuando salgamos os lo enseño pues esas manchas son páginas que tenemos que ir recuperando por el resto de los mundos y eso es a lo que puse refiere que se han marchado todos todas las páginas se han ido bien pues he tenido un elixir guardado y la casa está muy bien recreada realmente ahí ahí abrimos la ventana pero suero no sabe saltar ventanas eh espera vale algo más para observar no bueno pues eso ah sí marca las nueve no sé si tiene algún sentido algo que ver esto pero bueno bueno el búho nos ha explicado lo que ya os he explicado yo vale entonces vamos a darle ahora aquí y vamos a entrar otra vez omniéter vale se ha caído de de ahí arriba vale por golpearle primero la búsqueda de los cenacres ah ya está solo eso vale pues ya está bueno pues se puede encender esto pero es simplemente una curiosidad no sé si sirve para algo realmente y nos vamos veis estas son las manchas que os digo aquí falta una página una dos tres cuatro faltan cinco vale así que ya las iremos haciendo aquí tenéis un punto de guardado si os interesa solo se puede guardar eh no podéis salir a la nave a la a la nave no podéis ir y ya está no nos falta nada por hacer aquí vamos a abrir esto piedra bonita eso solo sirve para venderlo esta es la habitación en la que estaba AERIS en el hotel vale y volvemos al distrito 1 ahora me estoy acordando de cuando hemos entrado en la sala de los accesorios hemos tocado tres palanquitas y aún no sé para qué ha servido eso estoy pensando y digo para qué ha podido servir eso no sé no se me ocurre nada para qué ha servido eso la verdad no lo sé así que espero que alguien si alguien lo sabe que me lo diga por favor vamos a hablar con Cid y por último iremos a la tienda a comprar nuevos objetos a ver qué es lo que hay vale pues Cid estará aquí ahora y el gordo que estaba antes en la entrada aquí antes había un gordo mira a mira sigue estando aquí entonces ¿quién está ahora en la tienda? a ver ¿nadie? eh mira eso es lo que os quería comentar la primera vez que estuvimos aquí en Ciudad de Paso os dije hay algo una secuencia que no sé cuándo ocurre ni por qué no sé si es aleatorio o o o pude que te lo saltes o no la primera vez que jugué esto no me lo perdí pero creo que cuando lo subí a YouTube la segunda vez lo vi aparece Pinocho aquí de repente vamos a ver qué es lo que nos dice Pinocho 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 ¡Suscríbete al canal! 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 poco lo que me pasa a mí en mi día a día, y eso pues ha sido un día importante, ¿vale? Hoy no sé cuándo estoy subiendo esto, hoy seguramente no, mañana como máximo, como mínimo, 27 de hoy, del día, y nada, nada, quería deciros solo eso, que lo sepáis, ¿vale? Que se me ha notado un poquito mal, o lo que sea, o raro, es por eso, ¿vale? No por nada más, no me enrollo más, ¿vale? Espero que os haya gustado este capítulo, y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Cuidaros, chao.